Los ufólogos fueron llevados a un estado de éxtasis cuando el Pentágono admitió abiertamente que habían llevado a cabo un proyecto secreto para estudiar los avistamientos de ovnis, y recientemente el tema ha seguido ganando fuerza, con una disposición gubernamental que obliga al Pentágono a desclasificar lo que sabe al respecto antes de julio de 2021, pero ¿podría esconderse algo más macabro detrás de esto? En la reunión de MUFON realizada en Washington, algunos miembros de la Organización de Investigación OVNI han planteado preguntas sobre el motivo del gobierno detrás de estas revelaciones. Según los más escépticos, hay una gran conspiración planeada por el gobierno en medio de una desclasificación extraterrestre indirecta. Según los informes, estos teóricos afirmaron que el gobierno planea incursionar en extraterrestres como la próxima amenaza peligrosa para la seguridad nacional, lo que ayudará a las autoridades a establecer fácilmente la ley marcial en el país. Estos teóricos creen que el miedo a la invasión extraterrestre permitiría al gobierno gastar más en gastos militares y también les ayudará a recortar fácilmente las libertades civiles. La ley marcial se suele introducir durante las situaciones de emergencia y amenazas y se supone que los militares tienen control directo sobre los civiles en el país. La ley marcial permite que el gobierno tome el control total sobre el público. Las personas que hablan en contra de las autoridades pueden incluso ser encarceladas o asesinadas. Aunque los escépticos levantaron estas sospechas durante la reunión, la mayoría de los miembros de MUFON dijeron que este paso del gobierno debe ser bienvenido, ya que en la última instancia les permite sacar a la luz la verdad sobre la vida extraterrestre en el espacio exterior. También creen que el gobierno no habría gastado una cantidad tan enorme en la investigación de OVNIS si no fuera una realidad. El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por el senador republicano Marco Rubio, dijo una mención al director de Inteligencia Nacional en consulta con el secretario de Defensa y los jefes de otras agencias a presentar un informe dentro de los 180 días siguientes a la fecha de promulgación de la ley, a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. El informe también debe contener un análisis detallado de los datos del FBI que se derivó de investigaciones de intrusiones de datos de OVNIS en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos, además de una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a uno o más adversarios extranjeros, ya sean de este mundo o de otro. De acuerdo con un par de estudios científicos publicados recientemente en avisos mensuales de la Royal Astronomical Society, existen muy buenas posibilidades para que la vida prospere en planetas en universos paralelos. La idea de que nuestro universo es solo uno de muchos, tal vez infinitos, universos es conocida como la teoría del multiverso. El paradigma científico a su alrededor ha establecido estrictos requerimientos para que la formación de estrellas y galaxias, tales como las que existen en nuestro universo, tengan lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, un grupo internacional de investigadores corrió una simulación masiva computarizada para construir nuevos universos bajo diversas condiciones, en donde la energía oscura fue un factor determinante. Para sorpresa de los autores, resultó que la vida pudo abrirse paso en más escenarios de los esperados. La energía oscura es una fuerza misteriosa e invisible que existe en los espacios vacíos de nuestro universo. Mientras la gravedad contrae toda la materia, la energía oscura la aparta y esta última está ganando claramente la batalla cósmica. De acuerdo con las mejores estimaciones del modelo cosmológico actual, la energía oscura aporta prácticamente el 69% de la masa energía total del universo. Esta cantidad, por la razón que sea, es la apropiada para que las galaxias se desarrollen y tengan vida. Se piensa que si viviéramos en un universo con demasiada energía oscura, el espacio se expandiría más rápido de lo que las galaxias se podrían formar. Y por el contrario, si hubiera una carencia de energía oscura, la gravedad provocaría que las galaxias colapsen en sí mismas antes de poder siquiera formarse como tales. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánta energía oscura es demasiada y cuánta muy poca? A través de varios experimentos, científicos de Inglaterra, Australia y Holanda utilizaron un programa llamado Evolución y Reunión de Galaxias y Sus Ambientes para simular el nacimiento, vida y eventual muerte de varios universos hipotéticos. En cada simulación se ajustó la cantidad de energía oscura presente, yendo desde ninguna varios cientos de veces la cantidad existente en nuestro universo. La buena noticia, incluso los universos con 300 veces más energía que el nuestro fueron capaces de tener vida. Nuestras simulaciones mostraron que la expansión acelerada, producto de la energía oscura, tiene apenas impacto en el nacimiento de estrellas y, por ende, planetas capaces de sustentar la vida. Explica también el coautor del estudio, Pascal Elay, de la Universidad de Australia Occidental. A pesar de haber incrementado el monto de energía oscura cientos de veces, la vida se abrió camino. No obstante, una pregunta mayor surge de esta investigación. Si las galaxias son capaces de desarrollarse en ambientes con tanta energía oscura, ¿por qué nuestro universo parece poseer tan poca? Pienso que debemos buscar nuevas leyes de la física, para poder explicar esta extraña propiedad de nuestro universo. Concluye Richard Bower, otro de los autores y profesor del Instituto de Cosmología Computacional, de la Universidad de Durham. y profesor del Instituto de Cosmología Computacional, ... ... Gracias.